Que me hizo usted, que la quiero volver a ver y volverla a besar, yo te pase a buscar, buscar Es que la bella queda contigo, con nadie más la consigo, de tu grito no me olvido Tengo risa el baby hotel, pero con estas ganas nos vamos a llegar, somos todas desesperadas, por eso no tuvimos que parquear, atrás nos espera el asiento, tu eres una aventura, cuando te desnudas, la ganas de tenerla ya no pude, tuve, atrás te deslojando me detuve, sude, en la parte atras, aunque falta comodidad, tus gritos confirmaron que evita la nube, la bella queda nos domina siempre que tu y yo nos vemos, no importa el ambiente donde sea, nos comemos, no hay planificación, porque a ti la situación te descontrola en formas de evitar la situación, donde siempre terminamos sin ropa, no te conformes con un beso en la boca, según tu dices yo soy el que te provoca, pero me buscan que sabes que tengo a otra, Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas nos vamos a llegar, somos dos desesperados, por eso no tuvimos que marchar, atrás nos espera el asiento, tu eres una aventura, cuando te desnudas. La primera vez que peleamos, nos pudimos evitar y nos besamos, que el momento no acabara, nos dejamos el pan, no fue el ataque como un piano, tu mirada me dijo que estoy ganando. Mami, tú quieres más, tú quieres más, tú quieres más, bebé, pues no se ve más, no me suelte y vámonos de una vez. Bendecido por ser el que tú desnudas, lo más que me gusta a ti es tu sencilla, le gusta el recibo para que entre con delicadez, de la metro a Mayaguan. Que me dice usted, que la quiero volver a ver, y volverla a besar, yo te paso a buscar, buscar. Es que la vaya cara contigo, con nadie más la consigo, de tus gritos no me olvido. Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas nos vamos a llegar, Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que parquear. La gana espera en la sienta, tú eres una aventura, cuando te desnudas. La gana espera en la sienta, tú eres una aventura, cuando te desnudas.